Ahí viene el factor de ser chiquitito ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Hola, cienito ¿Cómo estás? Vamos, ya me lo tendría así de nuevo ¿Cómo estáis? ¡Ay, santo Dios! ¡Mierda, hermano Roberto! 8 horas manejando La carretera cortada por un lado, fue terrible Pero ya llegamos, gracias a Dios ¿Qué hora, eh? ¿Más de las once? Salimos a la ruta ¿El hermanito? ¡Muy bien! 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 9 horas